Y para ti también. Y para ti también. Y para ti también. Me lío con ese tiempo del verbo. I get mixed up with that verb tense. Bueno, si te empeñas. Ok, if you insist. Te veo cansado. You look tired. Y tú no, después de lo que he hecho yo. ¿Qué has hecho? Acabo de terminar de escribir más de 4.000 frases. I've just finished writing more than 4.000 sentences. ¿Qué quieres decir? What do you mean? What do you mean? Y tú? I'm going to do it anyway. Bye-bye, everyone.